mi primera vez bueno pues ya fue un poco más viejo uno no fue tan joven fue fue viejo y a mí me gustó fue chévere mi primera vez no yo yo eso no lo he hecho creo que lo vaya a ser tampoco no 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 ni loca realmente no claro la primera vez da un poquito de miedo pero después tú lo vas agarrando el gusto y se siente bien a mí me gusta me muero y si me gusta no 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 mejor que no 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 bueno y aquí estamos la primera vez pero con los globos de elio alfredo mira yo que se lo voy a decir yo jamás en mi vida he hecho esta locura de poner tragar ellos no 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 a mí me da pánico terror claro es muy fácil pero ya va tú te lo metes en la boca y lo chupas perdón bueno pero no oye cómo se chupa el aire lo agarra y lo chupas te lo traga porque entonces yo tienes que bajarte por la garganta para que te traje para que estamos y si está no también después bueno los sinólogos a ponerla por la boca y otros muchos de hecho de hecho no mira inglés muy fácil pero ya basta lo creen que ella va a agarrar y se va a chupar el elio y no va a hacer tienes que hacer algo lo primero que tienes que hacer es cantar una canción que canción no vas a cantar ya no sé no sé vamos a cantarle ay yo sí quiero cantar una de carina chica mi amigo carina de verdad qué vas a hacer tú vas a agarrar vas a morder ahorita se te explotan la gente sabe yo lo llevo a hacer y la voz no me va a cambiar un pito delio aquí y no y no habrá la liga pero no hay manera de abrirlo por otro lado y por dónde lo vas a abrir este canal de youtube de verdad gasta en producción se compran globos todo para que tú tengas tu primera vez en compañía todo el primer no esta no es la voz de una persona bueno te lo vas a meter agarrar te lo bajas te lo tienes que chupar y de verdad tragar yo me lo tragué no me imagino como tú no es potente no no hace que alfredo en esto de chupando y tragando el helio es único entonces claro se va de una vez señor salude salude la cámara bueno nosotros seguimos se como duele no pero tú no estás chupando bien pero ya va dios mío pero es que le chupo un poquitico nada más y ya se como duele comprender no pero mira todo lo que llevo pero es que debes chupar bastante por eso no está el hueco se como duele una vez que está malo este helio a ver a ver no es que ya esta malo este helio y te lo tragas ingrid Ya me lo traje. Mira. Toma a mí si me sale. A ver, a ver, préstame. Tienes que chupar, no, porque ya chupo por aquí. ¿Pero dónde? Abre un hueco ahí y chupa. Así no se puede. Esto dura 7 años, este es el globo. Ahora traga. Hola. No. No quiero hacer eso, no queríamos. Yo no. Dale. Sé cómo duele comprender. Yo no entiendo porque ya no les sale. A ver, esta un humano no nos deja. Ya, qué producción, pero está bien. Sé cómo duele comprender. Cómo duele sonreír. El amor, mi Dios mío, qué nervio. El amor. Viste que es muy fácil. Mira, pero yo no quiero hacer esto, Manu, que es mi vida. Yo me he visto grabando una cocina de gobernante. Algo en esta poca. Ay, Dios mío. Qué nervio. Qué quiere que te haga el próximo reto. Ya cante. No, bueno. Ya va. ¿La qué canción? Yo creo que llegó el momento de que nos despidamos ya de este video de YouTube. De verdad. Bueno. A ti tienen que... Bueno. No, ¿qué es esto? No. No. Yo no quiero hacer esto en mi vida. Ya a mí se me acabó todo. Nada más me queda este vlog. Yo no sé por qué. Bueno. Pero dice que pasa rápido. Pero fue... No, no se me está pasando. Yo tengo mucho nervio. Pero eso no va a pasar. ¿A mí me dio como todo? Ya, ya, ya. A mí me pasó. Ya vuelvo a tener la voz sensual y erótica. Se le agarra el lustito. Yo te lo dije después que uno lo hace una vez. Mira, yo estoy hasta llorando de la emoción. Ya lo saben. Niño, no lo hagan en casa. Mil intentos.